Un telo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Que desde donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas El estilo de la copia ¡Venga! Un telo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Que desde donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Que desde donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Y en mi adiós te deseo lo mejor Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Y en mi adiós te deseo lo mejor